Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este gran concierto de Navidad, un concierto muy esperado aquí en San Juan de Analfarache y comienza una tarde que seguro la vamos a disfrutar todos muchísimo. Gracias a la delegada de Cultura y de Fiestas, María Francisca Paricio, responsables municipales, los representantes de la Fundación La Caixa, de Fundación Andalucía Tecnológica, Fundatec, Asociación Amigos de la Cabalgata, Agustín Pérez Sastre, Confederación de Empresarios y Cámaras de Comercio. Gracias a todos por estar aquí. Como decía hoy, es un día especial, nos une el espíritu de la Navidad y a pesar de las circunstancias la ilusión persiste. Es cierto que van a ser unas fiestas navideñas diferentes, eso lo sabemos todos. Van a ser unos días en los que estamos acostumbrados a ver a seres queridos y esta vez pues no va a poder ser así o a lo mejor va a ser de otra manera. Pero lo importante es que hagamos todo lo posible para que dentro de las circunstancias podamos ser felices. Por eso hoy el Ayuntamiento y Orquestas Inclusivas nos traen este concierto con el que vamos a sonreír y disfrutar. Los protagonistas que hoy están aquí en el escenario conforman Orquestas Inclusivas, una orquesta que da cabida a profesionales, estudiantes y aficionados. Y en concreto hoy nos acompañan los profesores de Orquestas Inclusivas. Vamos a escuchar a la delegada de Cultura y Fiestas, María Francisca Aparicio. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este Teatro Romero San Juan de nuestro municipio, San Juan de Andanzarache. Quisiera en primer lugar disculpar al señor alcalde porque por problemas de agenda no ha podido estar aquí con nosotros, pero está en sentimiento, pero no físicamente en persona. Quisiera comenzar agradeciendo vuestra presencia aquí, dándolos la bienvenida a este teatro para poder escuchar un concierto navideño. El primer concierto navideño que vamos a poder dar en este teatro durante este periodo tan complicado, complicado y difícil para todos. Es un concierto de Navidad con una Navidad distinta, distinta por lo que tenemos encima, pero es una Navidad que aparte de ello da ilusión, esperanza, sueños y sobre todo esperanza. Yo no quiero extenderme mucho, pero sí, si me lo permitís, quisiera dar agradecimiento a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí todos disfrutando de este concierto navideño, que sí que es verdad que tendremos villancicos, tendremos sones, tendremos música, pero también tenemos algunas pequeñas sorpresas. Agradecer en primer lugar, como no podía ser de otra manera, a la Fundación Fondatec, en la persona de Antonio y de Ana, por su implicación y por su empeño en que esto lo pudiéramos llevar a cabo y haberlo hecho en un corto tiempo. Muchísimas gracias. Igualmente, dar las gracias y el agradecimiento fuerte a todos los profesores de las orquestas inclusivas que de forma voluntaria han querido estar aquí hoy con nosotros y con las otras para poder ofrecernos este concierto de Navidad. Las orquestas inclusivas muy prontito van a estar aquí con todos nosotros. Y que harán con esa música que sonará de villancicos en breve, pues serán sones, voces que nos darán la Navidad que queremos hoy y que en un futuro podremos tener de la mejor forma posible. También muchas gracias. Igualmente, como tampoco puede ser de otra manera, lo digo porque es así. Gracias a los trabajadores del Ayuntamiento de San Juan del Nafarache, del área de cultura, del área de comunicación, del área de obras y servicios, protección civil y también los técnicos de sanidad que tenemos aquí en el teatro, que con su empeño y sus ganas de trabajar y con la ilusión que siempre ponen en todo, han hecho posible que hoy este espectáculo podamos verlo en unos momentos. De estas maneras, muchas gracias. Igualmente, quisiéramos decir lo siguiente. No quiero alargarme mucho, pero sí que es verdad que hoy también, como habréis visto todos, o en un breve momentito lo veremos, tenemos un gran cartel que anuncia la llegada de su majestad de los Reyes Magos de Oriente. Sí, sí, los Reyes van a estar aquí en San Juan, que sí, para que los niños lo sepan. Los niños de San Juan, del Nafarache y las niñas van a poder ver a los Reyes Magos el día 5 de enero. Y hay que agradecer nuevamente el empeño y las ganas, con la ilusión que siempre trabaja la Asociación de la Cabalgata de los Reyes Magos, Agustín Pérez Sastre, sobre todo en su persona, en su presidente, Juan Carlos, y las personas de la directiva que así lo hacen posible. Ellos han trabajado y van a seguir trabajando en esta época, en esta Navidad especial y en las Navidades que vengan, para que todos los hogares sanjuaneros, el día 5 de enero, esa noche mágica, puedan llenarse de ilusión, de deseo y de esperanza. Para terminar, y no quisiera alargarme mucho más, deciros que quisiera felicitaros a todos las fiestas, daros unas felices fiestas en estas Navidades especiales, pero unas Navidades que, aunque sean especiales, no dejan de tener esa simbiosis de la música, de la ilusión, de los deseos, de los gritos de los niños, de esa esperanza y esos deseos que todos tenemos cuando llega la Navidad, especialmente la noche de Reyes. Pero antes de terminar, quisiera no dejar en el olvido a nuestros mayores. Gracias a nuestros mayores, como han ido pudiendo afrontar esta etapa complicada con la COVID-19. Y también, como no podía ser de otra manera, los niños y las niñas de San Juan de Nazarache, darles un gran agradecimiento, felicitarlos por su buen comportamiento en estos momentos tan difíciles. Poco más y simplemente desearos una feliz Navidad y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Francisca. Curri, como la conocemos todos. Pues sí, la verdad es que unas fiestas en las que siempre los niños son protagonistas, pero también, como ha dicho Curri, las personas mayores y en especial en una época en la que estamos viviendo esta pandemia que nos está volviendo un poquito más jaras a todos, ¿verdad? ¿O no es verdad? Sí, ¿no? Un poquito. Y las personas mayores están sufriéndolo y están sufriéndolo mucho. Voy a contarles que este espectáculo se está ya grabando y que gracias a la Fundación La Caixa se va a poder ofrecer en residencias de personas mayores. Así que no ahora mismo en directo, en streaming no nos están viendo, pero sí nos van a ver engrabados los próximos días y yo creo que podríamos darles un aplauso a todas las personas mayores que nos ven y a todas las personas mayores en general con la valentía que están demostrando esta pandemia. Un aplauso. Y escuchamos ahora a Ana Gutiérrez, coordinadora de Orquestas Inclusivas. Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer concierto de Orquestas Inclusivas en San Juan de Alfarache. Estamos muy felices, todos mis compañeros y yo, de poder compartir esta tarde con todos vosotros y además de tener el privilegio de volver a este teatro y llenarlo de música después de tantos meses que ha estado cerrado. Quiero dar las gracias a Curri por toda la labor que lleva ya realizada en colaboración con Fundatec para que podamos muy pronto poner en marcha muchos proyectos en el edificio del antiguo Cine Loreto, el Lodex. Y esperamos muy pronto poder volveros a ver a todos aquí en el teatro con más música y simplemente agradecerles estar una vez más aquí, que disfrutéis de este espectáculo y desearos una feliz Navidad y muchas gracias. Bien, bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar ya este mágico concierto y lo vamos a hacer con un cuento. Así que pido silencio absoluto para poder enterarnos todo muy bien. Va a ser una historia que nos va a hacer pensar, hacer reflexionar, nos va a tocar un poquito el corazón y más en estas fechas tan sensibles. Comienza el caso de Lorenzo. ¡Gracias! 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 Lorenzo es un niño. Un niño que se levanta cada mañana, se prepara, va al colegio, tiene una familia, un niño con una vida de niño, como la de casi todos los niños. En el colegio tiene días mejores y peores, fracasos y éxitos, como casi todos los niños. A Lorenzo un día le cayó un cazo encima. Nadie sabe bien por qué, pero siempre lo arrastra por todas partes. A causa de este cazo, Lorenzo ya no es como casi todos los niños. Le hace ser el centro de las miradas. Todos se fijan más en su cazo que en él. Es por eso que Lorenzo ahora necesita mucho cariño y atención. A veces es molesto escuchar su cazo. Sin embargo, él tiene un montón de cualidades que no todos saben ver. Es muy sensible y tiene un gran sentido artístico. Le encanta dibujar. Le gusta escuchar música y disfrutar de ella. Le gusta escuchar música y disfrutar de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Podríamos pensar que Lorenzo es un niño excepcional. No obstante, las personas solo siguen viendo ese cazo que arrastras detrás de él. Y lo encuentran raro, incluso un poco inquietante. En ocasiones, otros niños huyen de él. Pues no comprenden por qué no se deshace de su cazo. Es por eso que Lorenzo siente que su cazo le complica la vida. Se atasca en todas partes. Le implide avanzar. Debe ser muy complicado hacer tantas cosas de niño con un cazo a cuestas. ¡Gracias! 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 Como la gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. Su cazo pesa mucho y él se cansa mucho. Qué difícil es estudiar, ayudar a los demás con un cazo a cuestas. ¿Lo habéis probado alguna vez? No lo recomiendo. Cuando no consigue sus propósitos, se pone horriblemente furioso. Y a veces grita. ¡Aaah! O dice palabrotas. ¡Cac! ¡Caca! O a veces pega. Y por supuesto, se hace regañar. Por ejemplo, un día en la escuela, Lorenzo es incapaz de entender lo que la profesora ha explicado a todos los demás. Porque mientras él ha estado intentando esconder su cazo para no molestar, la profesora no sabe muy bien en qué ha estado ocupado Lorenzo todo este tiempo. Y él, aunque intenta explicarlo, no sabe muy bien cómo hacerlo. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo. Pero es imposible. El cazo sigue estando ahí. Y eso no tiene remedio. El cazo sigue estando ahí. El cazo sigue estando ahí. El cazo sigue estando ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Persona extraordinaria que le ayuda, como todos, también tiene un cazo. pero lo lleva en un bolsito, apenas le pesa y apenas se ve. Por eso decide hacerle una bolsita también para el cazo de Lorenzo. porque, deua ir grâce la fuerza cuando le sortie. ¿Alguien tiene un cazo de ruedada en nivel enkiego? ¡Lorenzo vuelve a estar alegre! El cazo sigue estando, solo una vez más ligera y además no se le atasca en todas partes. Cloud- 이것도 embarrass-son ascoge la puerta featuring jovemada서� anfahВных Ahora todos le encuentran un montón de cualidades, sin embargo Lorenzo sigue siendo el mismo. Recordad, nos queda solo la moraleja, recordad, por muchos casos que tengamos que arrastrar en la vida, por muchos problemas que nos atasquen los caminos, siempre habrá personas extraordinarias que nos ayuden a soportar nuestra carga más fácilmente. Solo tenemos que mirar alrededor para darnos cuenta de que estamos rodeados de ellas. Muchas gracias y feliz Navidad. Aplausos 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 Gracias. 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 La sonrisa de un niño, ya la han escuchado. Bueno, y ahora vamos a escuchar las palabras del presidente de la Asociación Amigos de la Cabalgata, Agustín Pérez Sastre, Juan Carlos Pérez. Muy buenas tardes a todos. De los pies por asistir a la presentación del cartel y a este fantástico concierto. Enhorabuena porque ha habido un momento que me habéis hecho reír cuando yo era pequeño, cuando era niño. Eso es lo que queremos para el día 5. El día 5 va a ser un día complicado porque, debido a esta pandemia, lo tenemos bastante complicado para sacar las carrozas de nuestro pueblo, que salgan los reyes este año. Pero, claro, algo había que hacer para los niños de nuestro pueblo. No podemos dejar a los niños sin la erupción, sin esa… que vean a los reyes que llegan a nuestro pueblo, lógicamente. Y ellos son los verdaderos protagonistas porque durante esta pandemia que estamos sufriendo han sido y son los protagonistas de… han estado encerrados, no han podido ir a los parques, no han podido ver a sus abuelos. Entonces, algo, alguna cosilla había que hacerle a ellos, ¿no? Durante este año hemos estado trabajando con el ayuntamiento viendo qué posibilidades se podían hacer y la mejor era un sitio cerrado con todas las medidas de seguridad que se van a tomar con el tema del COVID. Hoy esperamos y deseamos que esto salga pronto, entre la Junta Directiva y el Ayuntamiento hemos trabajado duro para hacer un esfuerzo y que todo salga bien. Deseamos, lógicamente, a todas las personas lo que es la responsabilidad individual, porque los niños, desde luego, sí nos han dado un verdadero ejemplo durante todo este tiempo que llevamos encerrados y con esta pandemia que, por desgracia, tenemos en el mundo. Bueno, desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todo salga bien, que salgamos de esto cuanto antes, porque ya sí es cierto que estamos cansados todos de lo que estamos sufriendo, ¿no? Un abrazo grande, feliz Navidad, feliz año nuevo y disfrutar de los reyes de San Juan, los reyes de vuestro pueblo. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir escuchando música, música de Navidad. ¿Os apetece o no? Yo os veo muy incaídos, ¿no? Hay que estar alegre, ¿no? Navidad, ¿no? Sí. Ah, es que no os veo contentos porque, claro, tenemos la sonrisa tapada, ¿no? Pero yo me imagino que estáis contentos hoy aquí, ¿no? Sí. ¿Que no? Oigo, a ver, sí. Sí. Bien, eso sí. Un aplauso para el público, maravilloso. Bueno, pues vamos a escuchar música, música de Navidad, villancicos, con orquestas inclusivas. Bueno, bueno, a ver, a ver, un momentito. Vamos a escuchar y vamos a cantar, ¿no? Todos no sabemos los villancicos que van a sonar, lo sabemos todos. Yo si queréis os ayudo un poquito, que tengo aquí el micro y os ayudo un poquito, pero lo cantamos todos porque podemos tener la letra también, ¿no? Sí. Perfecto, pues a ver, maestro. Sí. Noche de pan, noche de amor, todos duermen de redor. Entre los astros que esparcen su luz, Bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de amor, Brilla la estrella de amor, La chica a lo mejor más que la chica, venga. Noche de pan, noche de amor, Bien, bien, a ver. Noche de amor, Todos duermen de redor, Solo velan en la oscuridad, Los pastores en el campo están, Y la estrella de amor, Y la estrella de Belén. Y la estrella de Belén. Muy bien, un aplauso para vosotros. ¿Queremos más? ¿Queremos más? Tenemos más, sí, sí. Venga, campana sobre campana. A ver, ahora vamos a escuchar fuerte, ¿vale? Campana sobre campana, y sobre campana una, Asómate a la mitad. Verás al niño en la cura. Belén, cantana, Belén, Belén, ¿Queremos más? Esco. Noche de amor, Noche de amor, Veamos cada una... Era, ser ré Belén, cantana, ten病, Esté bien, Esco, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!